Lo sé, lo sé. Muchos os preguntaréis y muchas os preguntaréis cómo puede ser posible que haya tanta belleza en la misma foto y que ese chico tan guapo esté ahí al lado del micrófono. Pues sí, efectivamente, todas estáis pensando y todos estáis pensando en la belleza de Rodrigo Fáez. Lo sé. Regla número uno del periodismo en Madrid. Cada vez que hay partido de Champions, antes de ir al estadio, ya sea el Metropolitano o el Santiago Bernabéu, hay que pasarse por la Plaza Mayor. A partir de aquí, el resto, porque siempre hay gente que merece mucho la pena. ¿Me puedes explicar cómo alguien del Barça viene a ver al Real Madrid? Porque a mí me gusta el fútbol. ¡Qué bien! Y tengo el Madrid. ¿Y con quién vas hoy? Me lo guardo. Buena pregunta, buena pregunta, buena pregunta. O sea, que vas con el Tottenham. No, voy con el Madrid. No, voy con el Madrid. La lógica dice que primero lo de dentro y luego lo de fuera. Eso está muy bien. Pues nada, disfrutad. Gracias. Chao, chao, chao. Ya estamos aquí en el Santiago Bernabéu. Para mí es un partido de esta noche espectacular. Y os digo porque no solo por lo que vamos a ver en el campo, grandes jugadores, dos estilos de juego muy diferenciados y muy definidos, sino por lo que va a pasar en los banquillos. Ahora mismo dos de los mejores entrenadores del mundo van a enfrentarse esta noche. Uno, Mauricio Pochettino. El otro, Zinedine Zidane. Y os voy a dar una pequeña primicia. Mauricio Pochettino sonó un montón de veces para el banquillo del Real Madrid. Incluso antes de que Zidane fuera el elegido, fue uno de los que sonó muy fuerte para coger el banquillo del conjunto madridista. Y mirad lo que es el fútbol. Las vueltas que dan. Mirad en lo que se ha convertido Zidane y mirad también la muy buena evolución que tiene Mauricio Pochettino, que lo está haciendo fantásticamente bien en el Tottenham. Mi única duda es la siguiente antes del partido. ¿Conseguirá el Tottenham derribar ese tabú que tienen los equipos ingleses de conseguir puntuar en el Bernabéu y plantarle cara a un equipo como el Barça, el Madrid, en este caso el Real Madrid? ¿O seguirán anclados en el nivel Premier y saldrán derrotados hoy de aquí? Comentad aquí abajo y luego lo veremos. Bueno, va a empezar el partido, están los chicos calentando y aquí nosotros tenemos la pelota del partido. Hasta que nos den paso puedo juguetear con ella, hasta que la UEFA me diga oye, deja de jugar. Pues de momento hay que aprovechar y hay que pasárnoslo bien con esto. ¿A que mola, eh? Mirad, Real Madrid, Tottenham Hotspur. ¿Todo bien, Isabel? A ver, sí, estoy genial, pero no tienen una pantalla donde la puedo ver. Ahora, ahora, ¿ves? Ahora, ya se me está. Me lo he perdido con tu pelo. Tiempo de descanso de aparecen, y aparecen Edu Vidal y Anton Meana. Voy a pasar un momento para mí, es que tenéis muy buena pista. Los pobres tenemos que ir a por la comida. ¿Por qué? Los ricos también a domicilio. Ah, y si no es que me la traen. Los de las pelis con derechos son ricos. Mira, luego. Puedes ver el último de Juanda Metropolitano y de Vera, ¿eh? Tras de rapuga, de ilusión, entrar a un punto después de este vídeo. ¿Papá? Para todos, ¿eh? El partido ha sido así, todavía no ha terminado. Empate, quedan menos de 10 minutos. Y no sabremos si el Madrid será capaz de conseguir la victoria. El Madrid gana o no gana. Sí, gana. Mira, 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 que te estás perdiendo, que no puedes enfocar. Ha sido una noche espectacular otra vez. Champions League en esencia pura, increíble la noche europea. No es una semifinal o cuartos de final o una final, pero ha molado. Hay que disfrutar todos y cada uno de los partidos de la Champions porque somos privilegiados y podemos contaros todo esto. Si queréis entrar dentro del sorteo de una camiseta del Tottenham Hotspur, escribid aquí abajo, dadle al like, suscribíos y sobre todo contestad una pregunta. ¿Cuál es el jugador que más os gusta del Tottenham? Al más original, le envío una camiseta. Adiós. ¡Chau! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, en inglés, por favor. ¿Qué te has en tu pie? ¿Ah? ¿En tu pie? ¿En tu pie? ¡Ah, en mi pie? ¡Para esta pie! ¡Para esta pie! ¿Cómo te diras en inglés? ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!